Sí, ya asumimos, bueno, hemos pasado un cuarto intermedio para la semana que viene para poder venir a la asunción del gobernador electo, bueno, con muchos anuncios por parte del gobernador electo Rego, así que bueno, esperaremos que lleguen los proyectos a la Cámara para trabajar en todos los proyectos que le hagan bien a San Juan. Hablábamos que se van a tratar temas muy importantes el próximo jueves. Sí, se van a tratar temas muy importantes, los nuevos, según lo que corresponde con la Constitución, todo lo que van a hacer las autoridades del IP, en Tribunal de Cuentas, bueno, y de ahí esperaremos también que ingrese el presupuesto, el nuevo presupuesto para la provincia que va a ser la hoja de ruta, que nos va a permitir hacia dónde vamos en el 2024, así que con muchas cosas, muchos anuncios importantes, el gobernador Rego ha anunciado una reforma electoral también, que van a mandar nuevos proyectos, así que bueno, van a haber muchas cuestiones para trabajar, lo bueno que me parece también a tener en cuenta que ha llamado al consenso, ha llamado a todos los sectores para trabajar en conjuntos. ¿Cuál va a ser tu pregunta? Mi pregunta, bueno, trabajar acompaña mucho al sector privado, me parece que hay que generar proyectos que reactiven ese sector, que la verdad que la está pasando mal, habrá que ver, porque se está hablando mucho de reducir la obra pública, bueno, también trabajar en cómo defendemos a los trabajadores, así que bueno, se vienen muchas cosas importantes, pero vamos a poner todo para que a esta provincia le vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias.